Hola, te doy la bienvenida al canal del bienestar. En el día de hoy te voy a mostrar a partes de una clase presencial en vivo aquí en nuestra escuela en Santander de Quilichao. Bienvenido. Y así es muy importante porque tenemos que aprender a reescuchar las señales del cuerpo. Las señales del cuerpo son la guía de la salud, de la felicidad, del crecimiento. Ojo a este dato. Las señales de su cuerpo son su guía de su salud. ¿Por qué? Si el cuerpo le dice, estoy lleno, es para que deje de comer. Si usted sigue comiendo, ¿qué pasa? Su salud se deteriora. Porque ya usted está comiendo más de lo que necesita y lo que ya no necesita se convierte en qué? Buenos días médicos. Buenos días. Turbito. En grasa. ¿En qué más? Llenura. En indigestión. ¿En qué más? En estreñimiento. ¿En qué más? En toxinas. ¿En qué más? En dolor de cabeza. En dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Bien. Lo contrario. Usted tiene hambre. Pero tiene que entregar un informe al otro día. Y la comida está esperándolo. Y por estar, y por hacer el informe no come. ¿El cuerpo qué le dijo? Tengo hambre, hay que comer. Pero su mente le dijo, es más importante el informe porque eres jefe, porque no sé qué. ¿Qué pasa? Lo mismo, ¿verdad? El cuerpo le está emitiendo una señal. Y si usted no cumple esa señal, pueden venir efectos. Y así con todas las señales. Con orinar, con respirar, con sentir. Bien. ¿Qué más hizo la tarea? Por acá me están levantando la mano. Finelli. La verdad es que sí hice la tarea. Hizo la tarea. Hice la tarea y me dolía todo. ¿Le dolía todo? Todo, Señor Jesús. ¿Por qué le dolía todo? Como pieza, las piernas como pieza. ¿Se dio cuenta que tenía las piernas pieza? Sí, lo único que está pasando aquí. Entonces, sí, haciéndole los ejercicios. Y la verdad es que sintiendo mi cuerpo todos los días. En la mañana y en la noche. ¿Qué cambio ha sentido en su vida al sentir su cuerpo? Más dinamismo. Más dinamismo, más energía. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Sí. Sí. Buenos días. También es como sentirse uno más deliviano, más loco. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Paula. Sí, hice la tarea, pero no todos los días. Ajá. Sí, sentí que le dolía todo. Le comenzó a doler o posiblemente le dolía y se dio cuenta que le dolía. No es lo mismo porque sentir el cuerpo no implica que te va a comenzar a doler porque tú lo sintieras, sino que ya venía con la molestia y se dio cuenta. Eso es lo importante. Cuando uno siente su cuerpo, se da cuenta a tiempo. Ese es otro beneficio. ¿Sí? Usted se da cuenta a tiempo que le duele esa articulación y no espera a que ya tenga una artrosis degenerativa en la mano, sino que usted se da cuenta que tiene una pequeña molestia ahí y toma medidas. Comienza a flexibilizarla o comienza a respirar mejor. ¿Sí me entiende? Eso es diagnóstico temprano. Bueno, usted escanea su cuerpo todos los días, se da cuenta de dónde están los problemas comenzando. ¿Qué es mejor conocer? ¿Los problemas comenzando o cuando ya estén bien avanzados? Estelita. Mira. Comenzando. Bien. Encontró un amigo enamorado. Vea, llevo con buena energía. Estelita. Una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu salud, por tu calidad de vida, es meditar. Tengo un regalo para ti si quieres meditar, si quieres aprender a meditar o si ya has comenzado y quieres mejorar en tu proceso meditativo. Un curso gratuito. Clases de meditación. Cinco clases de meditación gratis. Si quieres recibirla en tu correo de inmediato, simplemente pídemela en los comentarios o darle clic al enlace en el primer comentario, en el comentario destacado, déjame tu correo electrónico y lo vas a recibir inmediatamente. La primera clase completamente gratis. ¿Este video te ha gustado? Dale a me gusta, compártelo con tus amigos, con tus familiares. Si quieres aprender más del autocuidado, del chikung, de las técnicas de respiración, de nutrición consciente, de ser cada día más vital, más alegre, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.